Porque claro, dices el panorama está como está, la gente joven quiere trabajar las horas que entiende que quiere trabajar, pero tú como empresario y propietario de un restaurante querrás que tu restaurante, si no lo logra, al menos roce la excelencia. ¿Esa excelencia es posible con ocho horas? Si el cliente lo paga, sí. Claro, ¿puedo decir una cosa que va a ser muy impopular? No me voy a meter en temas fiscales. Tanto en la alta cocina como en un bar de tapas. En un bar de tapas de un tío normal y corriente, yo soy hijo de hosteleros, mis padres trabajaban siete días a la semana, como los de José Carlos. Un tío cobraba la caña a un euro y le quedaba margen, porque tenía un equipo de cuatro, seis, ocho, veintisiete personas, las que fueran, que trabajaban cuatro horas gratis todos los días. O cinco. Esto era así. Si esos tíos que durante los últimos sesenta, setenta años hubieran currado ocho horas, tú no podías cobrar la caña a un euro que te quedara basta. Es imposible. O sea, yo creo que socialmente el PVP de los productos ha estado por debajo del precio real que era, a costa de que es un oficio donde se normalizó, que esto lo hemos dicho todos y todos los hemos escuchado, que tú sabes cuándo entra, pero no cuándo sales. Esto en la hostelería siempre ha sido así. Esto no pasa en muchos oficios del mundo, creo. ¿El próximo tres estrellas, Michelin? Bueno, tengo varios. Esquina, Iván, Casa Marcial, mucha gente que se la merece. ¿Tragata? Ya no solo va a estar en Ronda, va a estar en Málaga. Correcto. ¿A qué se debe? Pues, mira, sobre todo se debe por mi equipo. Yo no tenía ni intención ninguna, ni me apetecía más porque yo tengo a Tragata y Barbar, como tú sabes, a veinte metros, y yo voy de un lado a otro y es la primera vez que voy a montar algo donde yo no estoy. Pero, tío, tengo un equipo de gente espectacular, no quiero dar nombres. Bueno, tengo que dar el de Manu, porque si no Manu se pone celoso, lo conoces, ¿no? Jefe de cocina, que nunca habla de mí. Manu ya te he nombrado. No, pero tengo Manu, Nini, Marco, Dani, mi mujer. Tengo un equipo de gente que realmente no me lo merezco. Ronda da para lo que dan. Tragata y Bardal da para lo que dan. Ellos tienen ganas de mambo. Y, bueno, pues, vamos a darles mambo. Viviste la época bestia de Hacienda Benazuza, lo has dicho. Conviviste con la herencia de tragabuches. ¿La técnica se utilizó bien? O sea, esto es como todo. Me ha habido estas cosas, Javi, y soy muy práctico. Hay quien la utilizó bien y quien la utilizó mal. ¿Se abusó? No, pasó lo que tuvo que pasar. Si no es estas cosas, macho, yo soy muy... Pasó, hacían cosas que estaban buenas y cosas que no estaban buenas y ya está. Pero al final todo lo que pasa va dejando su pozo. Al final se va lo menos bueno y se queda lo más bueno. ¿Un restaurante el que siempre volver? Hostia, es que tengo muchos, tío. ¿Se te puede decir uno? Tiene los que quieras. Iván, Marcos, Paquito, los chicos de Paludú, que no están en la casa nueva, pero que en su casa cuando estuve comiendo me pareció espectacular. Yo qué sé, es que 50.000. Es que yo adoro el trabajo que hacen todos mis compañeros, todos mis restaurantes. Hugo, que estuve el otro día con él aquí en Málaga, que comió en su casa, Hugo Chan, y aparezco a tu lado. Es que sí, es que es nombre del restaurante, ¿no? Todos. No, no, no. A mí me encanta, me encanta ir a todos los restaurantes. No tengo uno favorito, tío. ¿No? No.